Que me perdí en la viuda de la mafia Que, que, que nos metieron un detective a la casa ¿Quién es ese tipo entonces? Pues díganos usted que fue el que lo trabó a esta casa ¿Cómo así? ¿Ese no es veneno? No, yo no sé ¿Cómo que yo no sé? ¿Yo qué voy a saber? Tú tienes que saberlo Tú dijiste que la DPJ nos había dado un certificado Donde costaba que no nos estaban investigando ¿Quién es esto? ¿Vinimos a ver a mi papá? No, difícil Es que él está ocupado con el fiscal ahorita Pero mañana, mañana Yo le digo, yo le aviso que ustedes vinieron, ¿sí? Memo, 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 memo ¿Qué pasa? No ¿Qué tiene? No, no, no ¿Qué tiene? ¿Qué como? ¿Cómo está, cómo está ocupado? Ay, mi madre ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Camilo Dios mío, ¿qué es esto? Tran García Entonces ya verá una de mis mejores actuaciones Camilo ¿Cómo, cómo, cómo así? Este es El hermano de Aura Pulido La La viuda del detective que murió Camilo El novio de Jimena La periodista Hermano, usted da miedo Usted, 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 usted da miedo Usted, de verdad, usted está loco Dios, Dios Alba Aló Samuel, soy yo, Karen Usted definitivamente es el colmo Pero no, ¿sabe que no? Al fin de todo le hizo un gran favor a Elkin Desaparecerse fue lo mejor que pudo haber hecho Yo no me desaparecí Mis papás me obligaron a venirme a Londres Por favor, ¿me pasas a Elkin? Claro, claro, claro Ya, ya te lo paso Mira, la verdad no sé si esté Porque, pues, tú sabes que él está acostumbrado a seguir derechos rumbeando y todo eso Déjame verlo ¿Está o no está? Ya sé Como también sé que Jimena es novia tuya y que estaban comprometidos para casarse ¿Y Ana, qué pasa? Lo nuestro es real Tan real como la relación que tienes con Álvaro de Mesa ¿Qué estás diciendo, mi amor? Esa es mi hermana Ahora la esposa de Álvaro Mesa es tu hermana Ah, sí, entonces entiendo ahora, sí Eso era su misión, detective Vengarse de la muerte del detective Álvaro Mesa, su cuñado Ah, eso fue lo que lo motivó A irse en contra de mi familia Su ser de venganza Aquí no estamos para cobrar venganza, doctor Aníbal Aquí estamos para hacer justicia El señor fiscal nos está revisando Señor fiscal ¿Llegó el informe de ADN del laboratorio? Sí La huella de sangre que tenía el cassette que se le encontró apulido en el hotel Coincide con el ADN de Abel Cruz Calajo, esto sí hunde a Camilo Bueno, falta el informe de necropsia para saber a qué horas murió Abel Cruz Aquí está Abel Cruz murió unas horas después de que Camilo Pulido estuvo en su casa buscándolo ¿Por qué apareció sangre en el cassette que le encontramos a Camilo en el cuarto del hotel? Pues, tal vez lo pusieron ahí para inculparlo Tal vez, o tal vez Camilo lo escondió ahí porque pensó que nosotros, sus propios compañeros, no lo íbamos a esculcar No sé, jefe, en cualquier caso eso es algo que se va a esclarecer en el juicio y en cualquier caso Eso es algo que Eso es algo que usted y yo ya No deberíamos estar hablando No deberíamos, ¿por qué? Ay, jefe Usted tiene que ver esto Su nombramiento como director encargado de la DPJ y su destitución, jefe Lo siento mucho